Hace 11 millones de años, un asteroide impactó contra Marte y lanzó pedazos del planeta a toda velocidad hacia el espacio. Uno de esos trozos acabó estrellándose contra la Tierra y transformándose en un meteorito que fue encontrado. Se descubrió que había interactuado con agua líquida durante su estancia en Marte. Y lo que se ha descubierto ahora es la edad de esos minerales del meteorito que se formaron cuando estaba en contacto con agua líquida en la superficie de Marte. Veamos los detalles. El meteorito del que estamos hablando es el meteorito Lafayette. Y no, no está nombrado por las galerías Lafayette en París. Está más bien nombrado por el marqués de Lafayette. Los meteoritos son cápsulas del tiempo, sólidas, de planetas y cuerpos celestes de nuestro universo. Llevan consigo fragmentos de datos que los geocronólogos pueden descentralar. Se diferencian de las rocas que pueden encontrarse en la Tierra por una corteza que se forma a partir de su descenso a través de nuestra atmósfera y a menudo forman una entrada muy visible en el cielo nocturno. Podemos identificar a los meteoritos estudiando qué minerales están presentes en ellos y las relaciones de estos minerales dentro del meteorito. Los meteoritos suelen ser más densos que las rocas terrestres. Algunos contienen metal y son magnéticos. También podemos buscar cosas como una corteza de fusión que se forma durante la entrada de la atmósfera terrestre. Por último, podemos utilizar la química de los meteoritos, en concreto su composición isotópica del oxígeno, para identificar de qué cuerpos planetarios proceden o a qué tipo de meteorito pertenecen. Algunos meteoritos marcianos, como este meteorito de Naclite de 0,8 kilos llamado Lafayette, contienen minerales que se formaron por interacciones con agua líquida cuando estaban en Marte. Por lo tanto, la datación de estos minerales puede indicarnos cuándo hubo agua líquida en la superficie de Marte o cerca de ella en el pasado geológico del planeta. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a los conocidos. ¿Qué pasó? Esta piedra estaba en la superficie de Marte. Algo impactó contra su superficie que hizo que esa piedra fuese puesta en órbita alrededor del Sol. Para esto es necesario mucha energía. Ese trozo de roca pasó mucho tiempo en el espacio y luego tuvo una colisión con el planeta Tierra. Mucho tiempo después fue encontrado como un meteorito. Datamos los minerales en el meteorito marciano Lafayette y se descubrió que se formaron hace 742 millones de años atrás. No se cree que hubiera abundante agua líquida en la superficie en esa época. En cambio, se piensa que el agua procedía de la fusión del hielo subsuperficial cercano llamado permafrost y que la fusión del permafrost fue causada por la actividad magmática que todavía se produce periódicamente en Marte hasta nuestros días. Se demostró que la edad obtenida para el momento de la interacción agua-roca en Marte es muy confiable y robusta y que el cronómetro utilizado no se vio afectado por las cosas que le ocurrieron al meteorito Lafayette después de ser alterado en esa presencia de agua. La edad podría haberse visto afectada por el impacto que expulso el meteorito Lafayette de Marte, por el calentamiento que experimentó Lafayette durante esos 11 millones de años que estuvo en el espacio, o el calentamiento que experimentó Lafayette cuando cayó a la Tierra y se quemó un poco en la atmósfera terrestre. Pero se pudo demostrar que ninguna de estas causas afectó a la edad de la alteración acuosa en Lafayette. Este meteorito tiene pruebas únicas de que ha reaccionado con el agua. La fecha exacta de esto fue controvertida y estos resultados prueban cuando el agua estaba presente en la superficie de Marte. Sabemos esto porque una vez que fue expulsado de Marte, el meteorito experimentó el bombardeo de partículas de rayos cósmicos en el espacio exterior, que hicieron que se produjeran ciertos isótopos en Lafayette. Muchos meteoroides se producen por impactos en Marte y otros cuerpos planetarios, pero solo unos pocos acaban cayendo en la Tierra. Entonces, todos estos datos están relacionados con mucha suerte. Primero, el haber encontrado el meteorito aquí en la Tierra. Segundo, el que ese meteorito haya chocado contra la Tierra y sobrevivido al impacto. Y luego, a que ese trozo de piedra haya sobrevivido al impacto que tuvo otro meteorito, otro cuerpo, contra la superficie de Marte, para que nuestra roca, Lafayette, haya sido expulsada hacia el espacio exterior. Luego, tenemos que tener en cuenta todas las técnicas nuevas para estudiar estos meteoritos y determinar la relación de esos minerales que nos indican esa edad tan específica de la presencia de agua líquida en esa roca marciana. La verdad que todo un experimento súper bonito y súper interesante. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y seguiremos informando sobre estos temas en este canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.